Y esto es con el sabor de marina y sus espejos de cumbia Yo, yo nací en una vivera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol Y del sol Me, me arruvió la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Pero nada, rubia, excliné del potro de mi amador Yo nací en una vivera del arauca vibrador Soy hermana de la espuma, de las garzas, de la rosa Y son de las garzas, de los dedos Me, me advirió la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amo, lloro, canto, sueño Para no a las rubias clines del potro de mi amador Yo nací en una ribera, de la arancadí voy a ver Soy hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas Y de sol, de sol, de sol